¡Hola, Sala Violeta! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento algo. Hoy vino una amiga a visitarnos. No sé si se acuerdan de ella. ¿Saben cómo se llama? Es la vaca Lola. Y hoy vino a visitarnos a nosotros. ¿Quieren verla? Está viniendo. A ver... ¡Ay, hola, Lola! ¿Cómo estás? ¡Qué suerte que viniste a visitarnos! ¿Qué te parece si saludas a los chicos? ¡Hola, amigos! ¡Hola, Sala Violeta! ¿Cómo están? ¿Saben una cosa? Hoy les traje una sorpresa. ¿En serio, Lola? ¿Les trajiste una sorpresa? ¡Qué bueno! Porque a mí llega un momento que las ideas ya se me terminan. Sí, les traje unas adivinanzas de animales. A ver si se animan, ¿eh? ¡Ay, buenísimo, Lola! Vamos a empezar con la primera. ¿Qué te parece? Bueno, la primera adivinanza dice... ¿Quién come mucha miel es perezoso y goloso? Sin duda es... Piensen... ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Es el oso! Bueno, Lola, ¿qué te parece si vamos con la segunda adivinanza? ¿Cuál es el animal de campo de corral que si una zanahoria le das, sus dientecitos verás? Mmm... A ver, piensen... ¡Tiene orejas largas! ¡Ay! ¡Es el conejo! ¡Es el conejo! ¡Muy bien! Bueno, a ver, Lola, ¿vamos con la tercera? El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Quién es? Piensen... ¿Come queso? ¿Lo persigue el gato? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Es el ratón, Lola! Guau de noche, guau de día, gasta y ladra, ¿quién sería? ¡Ay! ¡Es el perro, Lola! Y la última dice... ¡En el circo lo veo, en el zoológico también! ¡Tiene la nariz más grande que puede haber! Mmm... Piensen... ¡Tiene la nariz larga, larga! ¡Acá está ese elefante! ¡Bien, Lola, gracias por todas las adivinanzas que nos trajiste! Bueno, nos despedimos de los chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, amigos! ¡Chau! ¡Chau a todos! ¡Chau! ¡Chau!